¡Hey! ¿Qué pasa mi Paola? Aquí estamos con la parte 40 de Super Mario Sunshine y bueno, continuamos con la aventura, esta vez con las monedas azules de Ciudad del Fino y el Aeropuerto del Fino, ¿vale? Las últimas 20 monedas por conseguir del juego son 240 en total y nada, vamos a por ellas sencillitas, quitando un par de chongas raras, ya veréis. Entonces, a ver, son 19 en Ciudad del Fino y una en el aeropuerto, sí, nada más, una en el aeropuerto, la dejaron ahí, debieron de decir, ostia, vamos a poner una, ¿no?, al menos, para que no se quejen. Entonces, bueno, vamos a comenzar por acá, ¿vale? Os las voy a presentar todas facilitas, entramos por la ventanita y aquí tenemos la primera. ¡Uy, yeah! Pues nada, oye, una de 20. Continuemos al Mario, gracias. Un placer, vamos a subir por acá. Entonces, bueno, el orden, voy pidiendo las que vea, ¿vale? Aquí tenemos, veis, ya una marca, ya sabéis, una X, una moneda linkeada. Me capallo. ¡Hostia! Tu padre, quítate de medio, coño. Sorry, sorry. El cabrito quería salir en YouTube. Pues bueno, ahí ha aparecido y la tenemos detrás de este edificio, el que tenemos enfrente, ¿vale? Entonces, sencillito, vamos por acá y primera linkeada. Pues vamos allá, segunda monedita, vamos a por ella. Lo mismo esta vez saldrá al lado de la estatua, ya sabéis, si no sabéis, pues ya lo sabéis. Y bueno, este madafuck es el que nos lleva a la isla, al aeropuerto. Vale, luego lo veremos. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, yeah! Quita de medio. Tercera monedita, people. Ok, continuemos. A ver, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Cuáles se me ocurren? Eh, vamos a pillar... Venga, mira, vamos a por este. Vamos a quitarle el problemilla de encima, el que está aquí en llamas. ¡Ja, ja, ja! Está con el nitro. ¡Uh! A ver, yo me pongo aquí debajo del puente y cuando pase le remojamos bien remojadito. Vamos intentándole apagar. Allá vamos. ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya casi está, ya casi está! ¡Espera aquí! ¡Oh, ya! Hablamos con él y cómo recompensar. ¡Me has salvado un millón de gracias! Y una monedita así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, gracias! ¿Todo bien? Y ahora tenemos cuatro moneditas. Muy bien. A ver... Ahora... Recordad, son 20, son pocas, pero... Bueno, vamos a ir a las de subterráneo, ¿vale? Sí, ya que estoy aquí. Nos metemos por aquí, ¿vale? En las cloacas de la zona de tiendas, ¿vale? Nos metemos por acá... Por aquí arriba, si recuerdo bien. Espero no me falla memoria. Continuamos por arriba, ¿vale? Porque aquí... Aquí justo. Monedita azul, ¿vale? Entonces, como veis, la zona, la localización... Es, pues, al lado de las cajitas, de la... De... ¿Cómo se diría esto? El puentecillo que hay con el sol, ¿vale? Estoy espeso, people A ver Volvamos Ahora, a ver Vamos a salir por Por cualquiera Aquí tenemos uno Muy bien, pues ya que estamos aquí Vamos a por otra De las sumergidas, ¿vale? Y para ello tenemos que venir A esta preciosa isla de acá Hay tres bajo tierra en las cloacas ¿Vale? Vamos, vamos Mario Se han visto más rápidos Vamos para allá Luego con las señoritas también hablaremos Porque nos dan unos trabajillos Y podemos proseguir otras cuatro moneditas ¿Vale? Pero de momento Nos metemos por aquí abajo Por aquí abajo, si recuerdo bien Porque estaba aquí en la zona de abajo Ahí estamos Bien, bien, bien No me falla la memoria Ahora nos podemos marchar Y volvamos de nuevo Ya volveremos más tarde Me gusta llevar como un orden en las cosas Vamos Ahora vamos a ir a por la de La otra que queda De las que están bajo tierra Esta la encontramos En la fuente, ¿vale? Aquí en la fuente Del arco iris La entrada a la cala del sol A ver Vamos acá Pues a ver Creo que estaba aquí Ahí estamos Piqueamos esta entrada ¿Vale? Y Esta vez tenemos que ir Hacia la entrada Pues de la montaña de fuego ¿Vale? Vamos por aquí Y a ver ¿Dónde estabas, bonita? Nosotros seguimos los caminos ¿Vale? Ahí estamos Hasta que ¿Veis el interrogante, no? ¡Mona de Tazuro! ¡Oh, yeah! Bueno, pues ya Va bien la cosa Llevamos siete Nos quedan trece Agárrame ya que me quiero Ok, todo bien Vamos por aquí Salgamos Ya tenemos todas las de abajo ¿Vale? Vamos a ver Contando las de trabajo Vale, vamos a Ya por las A los grafitis Y a las de Yoshi Y esas cosillas Entonces lo primero Esta cajita de aquí La rompemos Y Hay un grafiti Escondido Lo limpiamos Típico Grafiti de Mario Oscuro Y monedita Como recompensa Por el pequeño trabajo Limpiar es un trabajo Es un honor Vamos por aquí No O no vamos por aquí A ver Perdón Ahí está ahí la caja Ya me iba yo Esa caja de ahí arriba ¿Vale? Esconde otro grafiti Entonces vamos a poner Aquí está ¡Oh, yeah! Grafitillo para mí ¡Qué fáciles son las cosas Cuando sabes dónde están! ¡Oh, yeah! Nueve moneditas De lujo Continuemos Uff, zafai No problemo Es decir que ahora Tenemos que subir aquí A la parte de atrás De este edificio Por ejemplo Vamos a usar la La sombrilla Para subir Hemos visto Un pajarillo azul El cual caerá Caerá porque tiene Recompensa ¿Vale? Entonces Aquí Tenemos otro grafiti Habéis visto la localización ¿No? Todo bien Ok Limpiamos Y Recompensa Pues ya estamos A la mitad Y contando que Cuatro nos las van a dar Y otra está en el aeropuerto Vale, sí Nos quedan cinco Por pillar Que no me falle ¿Vale? La memoria Allá vamos Quita pajarraco No te quiero matar todavía Ahora vamos a pillar Una Para la cual necesitamos El turbo reactor ¿Vale? Así que lo pillamos La única que necesitamos Es el turbo reactor De momento Aquí en la isla del final Entonces bueno Nos podemos poner tontos Dale por acá Ujú Porque Atentos Allá donde los pilares Hay una puerta La veis ya desde aquí Pues hay que romperla Con el reactor Simple La rompemos Y sin que nos demos cuenta Detrás hay una Moneda azul Que ya se ha cogido Directamente ¿Vale? Pues ya está Ya tenemos casi Todas las complicadas O Escondidas Vamos a decir Las demás son Trabajitos Y cosas Vamos a por ellas Eso sí Quiero mi Estamos Quiero mi Planeador Normal y corriente Por favor Thank you Thank you Así me gusta Ahora tenemos Que ir a por Yoshi ¿Vale? El cual quiere He visto unos Platanitos 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 Creo que aquí al lado Había platanitos Ok No, no había platanitos ¿Dónde estaban los platanitos? Vamos a la tienda Sí Aquí al lado Están los platanitos Dame los platanitos Ahí estamos Ya voy Yoshi Ay Qué goloso eres Que quieres unos platanitos Unas venenas Ay 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 hijo Qué sudada Ay Con este calor aquí Trabajando No puede ser Ahí estamos Toma Ay Yoshi rosa Ay Ya sabíamos Que quería platanitos Perdón Perdón Entonces bueno Objetivo De Yoshi Tenemos que limpiar Con el zumito Sustancia De esa Naranja Chungka rara Y comernos Ese pajarito azul Que hay ahí ¿Vale? Hay dos pajaritos Nos los tenemos que comer Así que bueno Desde aquí Vamos volando Por acá Bueno volando Atentos Volar El intento De Yoshi De volar Voy a intentar Comérmelo con Yoshi ¿Vale? Porque es más fácil ¿Eh? Y si no Ya sabéis Tenéis que estar Apuntándonos ahí Con el agua Y esperar a que dé vueltas El pajarraco Así que si podéis Lo mejor es Pillar a Yoshi Y nos echa un cable Facilito ¿Vale? Entonces bueno Ahora nos lo llevamos De nuevo Por acá A ver Necesitamos Pasar a este otro lado ¿Vale? Para el zumito Y para el pajarraco Así que Saltamos Y a ver Vamos a por el pajarraco azul Primero Ya que estamos Con los pajarracos Aquí podemos O saltar O hacer el El salto giro O Se me ha escapado Se me ha escapado Guadame pajarillo Lo campeamos ¿Vale? Como buen cazador Nos escondemos Vamos a escondernos Detrás de Aquí Aquí estamos bien escondidos Esperamos a que la presa vuelva Se confíe Ahí está Se posa en el tejado Nos acercamos lentamente Conseguido Pues vale Nos quedan Siete moneditas Vamos Seguimos con el zumito El cual tenemos aquí arriba ¿Vale? Pues he venido aquí Lo mojamos Lo abrimos A ver Bueno No pasa nada Si se me muere Por alguna circunstancia Desde aquí podemos saltar Con un salto giro De estos ¿Vale? Oh lord Oh lord Nos acercamos ¿Vale? No hay que fliparse A ver Que me salen más mal Estos saltos Ay Ay ¿Por qué no? ¿Por qué no ha subido? También se puede subir Por Por el saliente ¿Vale? Este mando Lo que es para los saltos Nunca me vais a hacer saltos circulares ¿Verdad? White Yo salté Yo llegué White a moment Creo que es el de aquí Arrimoble A ver Oh my god Me quedo sin comida Come, come Comete esa fruta Nada Lo siento gente Eh Espera un momento Luego vuelvo ¿Vale? Es que si no Sufro el accidente De que se me muera El pobre Yoshi A ver Vamos a hacer Un salto de fe Porque vamos Tenemos que limpiar Otro Mocazo De esos ¿Vale? Entonces limpio los mocos Y luego con Mario Tranquilamente Recojo las monedas Es que si no La cagaré Como veis A veces sale Otras no sale Lo que tiene un mando de tropecientos años Más viejo que muchos de vosotros ¿Vale? Ahí tenemos Una de las moneditas Y ahora volvamos a por la otra Y que sea lo que yo quiera A ver A ver Ahí acabo Atentos al suicidio Del pobre Del pobre Yoshi Vamos No me ha salido Bien He llegado Oh my god Vamos para arriba de nuevo Vamos Bueno Da igual Yo lo intento Yo lo intento Ok Ese salto ha sido bien Ahora Ahora sí Y ahora Que le den Que le den Vamos a hacerlo Al estilo Sunside Se sube por el saliente ¿Vale? Eso sí Tranquilamente Me hubiera costado menos ¿Vale? Que intentar el salto Y quedar cool Eso pasa por Ir de pro Y ser un puto ¿No? Como yo Pero Ahí la tenemos Es sencillo ¿Vale? No es compliquir la vida Pero lo podéis intentar Si os apetece Oye Yo Sois libres ¿Vale? Y bueno A ver One second Me faltan Las cinco moneditas ¿Vale? Me faltan La de La del aeropuerto Y los cuatro trabajillos ¿Vale? Los trabajillos Nos los dan Las señoritas estas De las cestas Entonces Bueno Ya que estoy en este lado Vamos a ir primero A la que está aquí Un poquito alejada Podría haber cogido El tuboreactor Para este trabajillo ¿Vale? Porque Lo que es aquí nadar No es que mole ¿Vale? Pero bueno Tampoco llevamos mucho tiempo Este video va a ser cortito O largo Depende Entonces bueno Lo primero Hay que hablar con la señora ¿Vale? Y nos manda un trabajillo Que es recoger tres frutas En este caso Es muy sencillo Tenemos estas tres frutas De aquí Bueno Se reproducen No pasa nada ¿Vale? Crecemos rápido Entonces Les echamos agua Y bajan ¿Vale? Casi Por poco Por poco Rebota y se mete sola Entonces Le metemos tres fruticas En la En la cesta Yo ya he metido Antes de grabar el video Ya he preparado Y he metido dos de cada Para que Directamente La señorita Ya está contenta Con sus tres frutas Acá Yo solo he metido una Pero bueno Y Nos dé La recompensa Deja de votar Deja de votar Gracias Bigotines Toma Gracias Señorita Un placer Pues nada Ahí estaba el primer Trabajillo Que tenemos aquí En Ciudad del Filmo Vamos a por los otros tres Uno de ellos Es una tocada De huevos La más difícil La más difícil De conseguir En este Capítulo Bueno A ver Difícil Ok Una vez le pillas Tranquillo Es fácil Pero que Toca La moral Wait a moment ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Muerte Vamos por aquí Ok Se me olvida Dónde están ya Aquí tenemos Otra señorita Hablaríamos con ella Y nos pediría Tres platanitos ¿Vale? Entonces Muy sencillo Aquí detrás En la zona tiendas Tenemos Pues ahí Tenemos nuestro Cenderete Con platanitos Le robamos uno No problema Aquí siempre robamos la fruta Nadie nos dice nada Debe ser que somos los héroes O algo así Pues todo bien Y venimos Lo mismo Nos colocamos acá Y la soltamos Sencillo Trabajo completado Tres veces Ya sabéis En mi caso Ya las he hecho Gracias bigotines Y otra monedita Gracias Gracias Oh yeah Ya soca Tres Vale Ahí tenemos otra cesta Esta sencillita también Aunque ya es un poco más Diferente Complicada ¿Vale? Hablamos con ella Y nos pide tres piñas ¿Vale? Lo mismo Podemos pillarlas De O bien de la fuente de allá Pero está más lejos Estúpido O venimos acá Y aquí tendremos El puesto con piñas ¿Vale? Le robamos una piña Gracias señor Está rica Espero Y Venimos Y esta vez Lo que hay que hacer Es canasta Así que caminando ¿Vale? Digamos que pasando Esta línea por aquí ¡Bum! La tiramos Y encertamos No tiene pérdida Ya veréis ¡Bum! ¡Tres puntos colega! Triple Muy sencillito ¿Vale? Hablamos con la señorita De nuevo Yo ya he hecho Mis tres piñas Y mi recompensa ¡Oh yeah! Ya se nos queda uno ¡Oh my god! ¡El más jodido! ¡Ahí a que voy! ¡Yuh! Pero también Me he preparado dos ya Así que Bueno Me ha costado un poco La verdad Creo que se me da bien Hablamos con esta señorita La cual nos pedirá Que metamos aquí Unos golazos En el canasto Este aquí No sé por qué Lo tiene aquí tumbado Medio enterrado Un poco raro ¿Ve? Pero es como una portería Y tenemos que traerle Creo que se llaman Durangos ¿Vale? No me hagáis mucho la rara No lo recuerdo bien Que es la fruta Que es la fruta Que no se puede recoger Ese es el problema Hay que venir aquí A la zona de tiendas Y estos de aquí ¿Vale? Son estos Estos que parecen piñas Sin la hoja Pues Nos toca llevarlos A patadas Hasta allí O a cabezazos Como Nos aplazca Entonces Bueno Allá que vamos Mi recomendación Con la pistola Usamos la pistola Para los movimientos suaves ¿Vale? Así la podemos manejar Bastante bien La acercamos aquí En medio Y aquí ya Pues toca Patearla ¿Vale? Entonces caminando Y atacar ¡Pum! Y puede ocurrir eso Lo habéis visto Sí Va a ocurrir Con suerte Lo mejor que podéis hacer Es tirarla contra las paredes Para que no rebote Para que rebote Y no se vaya tan lejos Pero vamos Que va a ser intentos Gente Es lo que hay Así va a ser esta Entonces ahí me la preparo Más o menos Voy a intentar rebotarla Un poco A ver ¿Vale? Si no se flipa ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Pum! Ok De nuevo No es problema No es problema Vamos a alejarla Un poco más A ver Sí También las pataditas Podríamos ¿Vale? No sería tan bestia Pero Yo que sé Yo que sé Gente Yo lo intento así Me gusta dar cabezazos ¡Pum! ¡Oder! Ok Se acabaron los cabezazos No sé ni cómo he hecho Las otras dos A cabezazos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué leches! Vamos a darle una patadita normal ¡Pum! ¡Ahí estamos! Ha salido suave ¡Coñe! Y ahora se nos ha quedado Pues como para darle un cabezazo Ahora sí que hay que darle cabezazo Yo creo, ¿vale? Hay que darle distancia Vamos allá ¡Woohoo! Vale, la mal parida He rebotado por las sombrillas No sé dónde ha caído Pero creo que se ha quedado por la esquina ¡Sí! ¡Woohoo! Decir que todo este proceso Hay que hacerlo rapidillo, ¿vale? Porque desaparece la fruta Con el tiempo Entonces hay que tener cuidado Vamos allá Y ahora con... ¡No! No, no No Estás de broma ¡Estás de broma! ¡Qué patada le he metido! Le he mandado a la mierda ¡Ah! ¡Ah! ¡Sorry, people! ¡Sorry! No sé por qué me aguantáis ¡Dios! Si lo he dicho odiaba Pues no ha aparecido de nuevo Yo creo que me cago en 10 ¿Dónde estará la fruta? Va, ya que estoy aquí Me llevo otra ¡Vamos allá! Y así de nuevo lo veis Pero mira, mira, mira Pues mira dónde ha aparecido la fruta Cómo le he metido una patada hasta aquí Pero, pero, pero ¿Qué coño, tío? En fin Ahí ya Vámonos Vámonos Que esto es una locura, Mario Esto es una locura ¡Oh yeah! Ahí ya que vamos De nuevo vamos con el golazo ¡Woohoo! Esta vez le he mandado a la mierda por la cuesta No problema, ¿vale? La podemos empujar con la pistolita Ahí está Y esta vez No os acerquéis De lejos con la pistolita Sube para arriba, hombre Ok, o no subas No pasa nada Vamos para allá Ahí estamos Ok No acercarse No acercarse Porque el Lilao Sin querer una patadita Vale Le ha mandado la mierda ¡Amén! A la tercera va la vencida Lo siento, gente Se me ha mandado bastante mejor Cuando he metido las otras dos Fuera de cámara Y bueno Hablamos con ella Para nuestra recompensa ¿Vale? Y buena suerte, gente Con vuestras tres pelotillas ¡Ay, Dios mío! ¡Woohoo! Pues ya lo tenemos Ya solo nos queda una Y La cual solo podemos conseguir Yendo al aeropuerto ¿Vale? Así que Vamos para allá Está por aquí atrás Esta es rapidita Muy sencilla Solo que Pues hay que saber que Uno, cómo ir allí Te llevo al aeropuerto Por una ganga Eso sí Diez moneditas de nada Ok Pues por suerte Tengo diez monedas Por poco Ok No me había fijado ¿Vale? Pues por diez moneditas Nos lleva ¿Vale? Lo cual El aeropuerto También es el lugar Como veis Ya Ya sé Ya queda claro ¿No? Para conseguir Las cien moneditas amarillas Aquí Se pillan las cien Tranquilamente ¿Vale? Eso lo veremos En el próximo episodio Así que de momento Prosigamos Tenemos aquí Hay que pillar La caja del turbo Redactor ¿Vale? Ya que Se encuentra ahí dentro Dentro de la torre Entonces ya Vamos con el turbo ¡Puuu! Para romper la puerta Si no, no podemos Mirad ¿La veis? ¿No? Bueno, se veía Ahí está Un cubito El cual Pues claro Echamos esta guachunga De verano Que tenemos aquí En calentorra Y se derrite ¿Vale? Hasta que La podemos Pillar Oh yeah Pues nada People Hasta ahí El vídeo Que presentamente Ahora mismo Estáis viendo ¿Vale? Ok Pues nada Aquí me quedo En el aeropuerto Disfrutando el sol De estas vistas Feas Y nada Espero haber sido de ayuda En alguno de De los casos Algunas de las monedas Que no encontraras ¿Vale? Os haya servido de ayuda Y gracias por vuestra paciencia Por seguirme Por ver Mis vídeos de entorros Pero yo creo que lo dejo Todo clarito ¿Vale? Así que nada Si te ha gustado Dale me gusta Y nos vemos En el próximo vídeo Atentos ¿Vale? Con las 100 moneditas De Ciudad delfino O aeropuerto ¿Ok?